Me basta que me digas que tal vez En una semana, tal vez un mes Me puedas perdonar que te mentí Qué locura sin ti Cómo pude fallar Contemplé a perder mis ganas Otro amor que se te parezca Pero no, no hallarás Otro amor que te rompo yo Nadie te robará tu corazón Y si lo intentan se lo robo yo Qué puedo hacer, qué puedo hacer sin ti Te perdí otra vez Necesito saber Si es que ya te perdí Buscaré Otro amor Que se te le parezca a ti Pero no, no hallaré Otro amor Otro amor Otro amor Otro amor Que se me parezca a ti Pero no, no hallaré Otro amor Otro amor Es cari Es cari Es cari O trai Es cari Es cari ¡Gracias!